El que la sigue, la consigue. Historias de peruanos que lucharon y triunfaron fuera de casa. Desde Turquía, conoceremos la historia de compatriotas que lograron sobresalir en estas lejanas tierras y lo que piensan de nuestro país. Profesores de la universidad me preguntan, inclusive, ¿cómo pudiste dejar tu patria? A ese extremo, digamos, sienten afecto por el Perú. Y desde China, descubriremos a los peruanos rodeados de esta cultura ancestral y los gigantes avances del país oriental. Te vas de aquí dos meses y encuentras 10 edificios nuevos. Peruanos en el mundo, todos los miércoles a las 10 de la noche. TV Perú, somos todos.